Voy a cantar un corrido Pa' que lo escuche mi gente En este año tan malo Que se nos fue tanta gente Al joven Edgar Hernández Le canto yo especialmente Nacido allá en Guatemala Muy cerca del Salvador Fue muy humilde el muchacho Honrado y trabajador Siempre con una sonrisa Así lo recuerdo yo Con la sonrisa en su cara Muchas veces platicamos De volver a Guatemala Ya lo tenía planeado No sabía lo que el destino Le tenía preparado Y ahí va pa' toda la familia El rancho de San Isidro Concepción Las Minas Una enfermedad muy grande En el cuerpo del muchacho Y aunque le echó muchas ganas Ya se miraba cansado Solo el que carga el dolor Sabe lo que está pasando Ay, les encargo a mi padre Yo sé que le está pesando Porque me quería mucho Y me vine muy temprano Díganle lo quiero mucho Que ella no siga llorando Mi madrecita querida Ahorita me está abrazando También les cuento que aquí Ya me topé con mi hermano Y ahí los manda a saludar Y un fuerte apretón de manos Ese cinco de noviembre Nunca lo van a olvidar Pa' la familia de Edgar Un día muy especial Porque de un momento a otro Dios lo llamó a descansar